Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juan Maté y que estaremos hablando de la notación Kendall y de cuando un sistema de líneas de espera puede colapsar. Esperamos que se suscriba al canal, que el video le sea muy útil. El modelo Kendall se representa de esta manera, llegadas, atención y por último servidores. Entonces aparecen estos tres elementos que enseguida lo vamos a ver en una tablita y número de servidores. ¿Cierto? Dijimos que nuestros servidores y nuestros usuarios, qué pena, van a ser sujetos homogéneos, tienen las más características y son elementos discretos. Entonces tenemos llegadas, tenemos tiempos de servicio y servidores. Los modelos que vamos a analizar en este curso, que como les digo pueden ser mucho más amplios, son estos que tenemos acá, que estoy subrayando en la diapositiva y se refieren básicamente a que si sos un médico y estás en urgencias, la gente llega de manera probabilística con una distribución estadística de tipo COASO, es decir, para alimentos discretos, el tiempo de servicio es un tiempo de servicio que también es un tiempo probabilístico. Entonces vos no sabes si te vas a demorar con un paciente 10 minutos o media hora, pero lo que sí sabes es que tenés un tiempo medio de atención. Eso también sucede con los servicios de UNED, claro, ellos tienen un tiempo medio de atención. Si hay situaciones en las que se demore más, pues ya se sale, pero eso también se puede determinar probabilísticamente con muestras. Usted tiene idea de cómo funciona esto, tiene idea, pero no lo controla porque es probabilístico. Usted tiene idea y conoce cómo funciona esto, pues también es un modelo probabilístico. Y en lo que usted sí puede actuar, que es básicamente lo que se refiere la decisión gerencial que usted puede hacer conociendo el sistema, es determinar si tiene 1, 2, 3, 4 o N servidores. Y con estos valores que tiene acá, que son básicamente lo que nosotros vamos a hacer, que realmente es este inicial, que es el modelo más sencillo que lo hablamos en la clase anterior, o estos que las ecuaciones, les cuento que la primera vez que los vi yo me asustí un poco, porque son realmente gruesas, no son complejas, pero parecen que a veces son muy robustas. Con esto uno puede tomar decisiones y conocer cómo funciona el sistema. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a ver? De teoría de colas, realmente vamos a ver un asunto reducido, porque el tema es mucho, mucho, pero realmente mucho, 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 es muy gordo. Nosotros vamos a hablar solamente de estos dos tipos de, de estos dos tipos de colas. Uno, donde la gente llega de manera probabilística y usted sabe cómo llega, sabe más o menos cómo se atiende a la gente, los tiempos de atención y conoce, pues el número de servidores. Y habíamos hecho un ejercicio, la clase anterior, esto ya lo habíamos hablado, MM1, la gente llega de manera probabilística, se atiende con tiempo probabilístico y hay un servidor, MMS o MMK, tiene múltiples servidores, pero tiene unas más características que la anterior. Y para el modelo MM1, tenemos estas ecuaciones, que dicen que mu se refiere a la velocidad de atención y lambda se refiere a la velocidad de llegadas, ¿cierto? Y dijimos que en las colas y en la teoría de colas, pues había unas ecuaciones importantes que ojalá, pues las pueda tener a la mano. Se las voy a enviar de nuevo por WhatsApp para que... Se las voy a enviar por WhatsApp para que las tengan a la mano porque las vamos a usar. Con el curso tomé una decisión, todos deben tener a la mano, no sé si todos, pero la mayoría supongo que están trabajando desde su computador. Entonces vamos a hacer los cálculos con Excel porque si tenemos Excel, pues sería maravilloso utilizarlo. Y las ecuaciones, pues no van a ser difíciles. En este momento, a través de WhatsApp, les envié estas ecuaciones, que como les digo, son realmente muy sencillas. Este tipo de actividades se vuelve compleja, o me enredan a mí la vida, o me asustaron a mí cuando las empecé a ver, cuando empezaban a caer ejercicios de dos o más servidores. Entonces, en este momento, elijo a Pablo Echavarría. Pablo, ¿cómo estás? Profe, bien. Bien. Parce, te voy a hacer una pregunta, y a esto no hay que meterle sino sentido común, realmente, porque no es difícil. Papito, ¿qué pasa si llega más gente de la que puedo atender? ¿Qué pasa si llega más gente de la que llega a atender? Sí. Se forma un taco, se forma una cola muy grande, colas a eso. Entonces, ¿qué sucede? Si solamente puedes atender a un sujeto por día, y te están llegando, qué sé yo, tres por día, ¿vas a poder atender a tus usuarios? No. No, entonces, ¿qué hace uno? Se cambia de empresa o de servidor. ¿Sí me hago entender, Pablo? Sí, Pablo. Entonces, dice, para que el sistema funcione, y esto, si querés lo apuntas allá, que es un asunto, pues, como de sentido común, si la llegada es mayor, que el tiempo de atención, recordar que el tiempo de atención, ¿sabe qué pasa? Vea. La gente se le enloquece. Entonces, yo les ponía, yo sé que les han pasado cosas similares, el ejemplo de... Entonces, Pablo, le estaba contando que a mí me gusta mucho ir a crepes, porque además de que es muy rico, considero que es muy barato, respecto a otros restaurantes, y cuando veo que la fila está muy larga, prefiero irme para otro restaurante, y probablemente le ha sucedido a usted. Contame cómo llega la gente a Rapi Papa, en qué porción, en términos de horas. Inventate un valor. ¿Cuántos usuarios en una hora atienden Rapi Papa? Por ahí, diez. Diez. Parece que es un ejercicio que nos estamos inventando. Rapi Papa no sé si existe. Diez clientes en una hora, ¿sí o no? ¿Cuánta gente se atiende en Rapi Papa con un solo servidor, que es un cajero sencillito? No, en una hora, un solo cliente. Ah, en una hora. Hágale, pues. Ah, en una hora. Pille, pues, parce, usted atiende a un solo cliente. Usted tiene... Contame... ¿Has visto a Zootopia? Sí. Las rapidas. Sí. Listo, parce, vea. Esto se llama Zootopia. Pero claro, porque yo la sé que la mañana tampoco... Esto se llama Zootopia, ¿sí o no? Las rapidas atiende un cliente. Parce, ¿será que el sistema va a funcionar? A usted le llegan diez personas y flash rápidas atiende a uno solo. ¿El sistema va a colapsar o no? Usted tiene que amanecer allá para que lo atiendan, ¿sí o no? Sí. Incluso volver al otro día. Incluso volver al otro día. Entonces, la probabilidad de uso del sistema es igual a diez partido entre uno. ¿Sí o no, mi viejo? Sí. ¿Pasa algo acá? ¿Vos ya viste el curso de probabilidad uno, de estadística uno? Sí, señor, pero hace ratico. Hace ratico. Parce, Alexander Colmogoroclía dice que la probabilidad va desde cero hasta uno. ¿Usted sabe qué? Multiplíqueme esto por cien y eso es el uso de probabilidad de ese sistema. Flash rápidas siempre va a tener a alguien ahí esperándolo. ¿Me hago entender o no? Sí, señor. Usted dice, parce, ¿usted sabe cuánto se está usando ese sistema? La probabilidad de uso de ese sistema es diez por cien y eso es mucho, papito. Y mucho es mucho, está al mil por ciento, está sobrecargado. ¿Cuántos flash rápidas tendrías que tener en el sistema para que el sistema funcione medianamente bien? Necesitarías a diez flash rápidas. ¿Sí me hago entender o no? Sí, señor. Pero entonces la probabilidad se basaría pues como en el tiempo que se necesitaría para atender como a los sujetos. Sí, es decir, como cumplir con la demanda, por decirlo así. Exacto, parce, usted es un genio. La idea es que si usted tiene un negocio y quiere que él funcione bien, entonces usted hace que el tiempo de atención sea mayor que el tiempo de espera.